¿Cuáles son los tres puntos? Han hecho un despliegue físico increíble y es la única manera de conseguir las victorias, no solo contra el Madrid, sino contra cualquier equipo. Creo que más allá del partido de hoy la dinámica del equipo es muy buena y hoy hemos tenido quizás la fortuna que a lo mejor en otros partidos nos ha faltado y yo creo que jugando así habrá muchas más alegrías. Sí, sí, totalmente. Yo creo que hemos asimilado muy bien lo que el míster quería para el partido de hoy. Hemos hecho nuestro partido, hemos defendido muy juntos, muy bien. Hemos hecho que sus mayores cualidades no hayan salido a la luz con jugadores tan importantes como los que tienen a nivel ofensivo. Hemos aprovechado donde sabíamos que podíamos crearles problemas. Entonces, bueno, yo creo que es una lectura muy buena. La hemos llevado sobre el campo, hemos sufrido 90 minutos como perros y al final nos llevamos una victoria que para nosotros es una gran alegría. Y también para toda la gente que poco a poco va llenando este estadio y que poco a poco pueda venir aquí a empujarnos y a vivir grandes alegrías con nosotros. Bueno, aprovecho también para darles la enhorabuena por esa iniciativa al club y sobre todo a la afición, porque al final esa unidad que demuestran desde fuera también nos hace mucha fuerza y nos hace sentir muy fuertes dentro. Yo creo que es clave que haya ese sentimiento entre equipo y afición. Hoy nos hemos sentido más que nunca y nos van a dar mucho durante toda la temporada. Esto ha empezado hace poco, venimos de lo que venimos, pero realmente con esta ayuda y con este espíritu que tenemos tanto dentro como fuera del campo, pues solo puede ser una temporada muy positiva para todos. Sí, yo lo digo siempre, al final hay que creer, hay que tener fe, hay que estar convencidos de que al final con esfuerzo, con trabajo y dejándose todo día a día y luego el domingo se puede conseguir cosas muy bonitas y muy importantes, satisfacciones personales y colectivas que al final recordarás para siempre. Hoy era un día como este, os he dicho antes de empezar el partido a los compañeros que era un día para recordar, no se gana en Madrid todos los días y los que llevamos más tiempo en el fútbol lo sabemos y bueno, yo creo que para todos es un día muy feliz y sobre todo para la gente que está cerca de nosotros y para la gente que hoy ha venido y la gente que no ha podido venir porque bueno, por circunstancias que todos sabemos, que esperemos ya también que se resuelva y que al final podamos firmar un lleno hasta la bandera en nuestro estadio y que estén todos con nosotros. Gracias.